Ven y compra este Jeep Cherokee. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, entrada sin llave, cámara de marcha atrás, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, radio AM, FM estéreo, desempañador trasero, computadora de viaje, bolsas de aire de pasajero, lámparas antiniebla, ventanas eléctricas. Disponible ahora nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!